Bueno pues aquí estamos detrás de las cámaras de mi compa Paco Ahora les va a estar unida canción, vámonos Mía dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y al chile ya se moriré por ti, pero dices que no No eres directa, neta ya me estás cansando, se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor, que me hiciste y de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón, si me dices para ti que soy Me ayudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré Desde las vueltas de orquí Bueno ma Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero soy redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor, que me hiciste y de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré Desde las vueltas de orquí Ay, qué dolor Ay, qué dolor